Anterior, anteriormente, antes que me aconteciera todo eso, había visto yo un video. Estaba totalmente apartado. Había visto un video donde el Señor comienza a hablarme. Y me comienza, y comienza a decirme, porque aún en medio de que yo veía el video, podía sentir lo que era de parte de Dios. Podía sentir como que el Señor comienza a decirme a través del video, ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué huyes de mi presencia? Y muchas veces aún, a pesar de que estaba apartado el Señor, colocaba personas por las cuales le tenía que hablar y no lo hacía. Hola a todos, Dios les bendiga gigantemente. Con ustedes, Iván Dahil. Hoy en un nuevo programa para la Gran Comisión Radio, trayéndoles un testimonio de poder, un testimonio que sé que les va a llenar, que sé que va a gustar mucho, donde Dios se manifiesta de muchas formas. Hoy estamos aquí con uno de nuestros jóvenes de la iglesia, que pues nos va a contar un testimonio muy impactante, un testimonio de poder. ¿Y quién más que nuestro hermano...? Buenas noches, mi nombre es Edgar Cervantes. Bueno, fue un año totalmente diferente. Un año difícil, lo que fue 2020 y 2021. 2020 y 2021. ¿Cabe resaltar que en los años anteriores no había acontecido nada fuera de lo común? Ok. Bueno, fue un año por el cual no estaba acostumbrado cuando llegó acá en Colombia al encierro, por decirlo así, la cuestión de la pandemia, por este virus por el cual había llegado anteriormente. Claro. Fue un año totalmente por el cual muchas dificultades, muchos inconvenientes al momento de no estar acostumbrado a encerrarnos. Llegó un momento que para todos, por decirlo así, nos sorprendió al decir, se van casi un año completo encerrados. No, y pues creo que fue un poco más de un año que nos encerraron y que pues muchas personas pasaron por muchas cosas. Pero lo interesante, me imagino que fue el contacto directo con Dios en ese asunto. Así es. Sí. De hecho, eso fue recién yo levantándome. Fue en el, a mitad de año del 2020. Recién levantándome, era en las horas de la mañana aproximadamente como a las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana? Sí. Estaba yo recién levantado, me puse a orar y en medio de la oración, el Señor comienza aún a hablar a mi vida y comienza a decirle, aún no tienes por qué temer porque están en mis manos. En medio de este, en medio de esta pandemia, aunque muchos padezcan, ustedes están en mi parque. ¿Dios esa mañana te habló de forma auditiva o se reveló, se mostró en forma física? Me dijo, fue de forma auditiva. Ok. Por lo cual, por lo cual, el ministerio por el cual yo manejo para la gloria y honra de Dios, viene en contacto directo, ministerio de profetas. Contacto directo con el Señor. ¿Tú tienes ese proceso con Dios, cierto? O sea, ¿Dios te puede hablar en algún momento de todo este testimonio? ¿Lo viste? Así es. ¿Vamos a proseguir entonces? Bueno, aconteció que en el 2021, el año pasado, eso fue aproximadamente en junio, primero de junio. Anteriormente de eso yo me había ido de la casa, estaba viviendo primero por acá por el hipódromo. Pasaste, hipódromo es un barrio, es un barrio de soledad atlántico que queda en Colombia. Hago el paréntesis pues para que ustedes se ubiquen geográficamente. Este, eso me imagino que fue un momento de rebeldía. Claro, muchos cristianos en ese momento se sintieron, abandonaron su fe para poder seguir sus propias fes, pero yo me imagino que en el fondo tú sentías algo. Sí. Así es. Aún, aún no darse cuenta de en qué momento el Señor comienza a alejar. Bueno, el Señor no se aleja, uno mismo se aleja de Dios. Uno mismo toma la decisión y la determinación hasta aquí. Hasta aquí no doy más. Y anteriormente de eso, aún por el proceso por el cual el Señor me ha venido pasando, perdón, me ha venido pasando anteriormente, siempre le he dicho una cosa, le decía al Señor, no doy para más, hasta aquí llego. Y siempre me decía, recuerda de dónde yo te saqué. Y nunca me había permitido apartarme, hasta ese momento. Que aún la misma circunstancia o el mismo, o el mismo acontecimiento que dio para que volviera otra vez a los caminos de él, no me llamó la atención ni pastor ni mis amigos, o si no fue el mismo Señor. Ok, y de qué forma Dios te llama la atención y cómo fue ese momento, o sea, cómo llegaste hasta esa conclusión. Bueno, aconteció todo, estaba yo en mi hora laboral. En ese momento me había llegado un dinero, ya esa parte era mía. Recibo una llamada de unos compañeros. Íbamos a hacer un encuentro con un grupo de amigas en la playa. Yo tengo mi horario totalmente independiente, soy independiente del trabajo. Manejo mi propio horario. Yo dije, bueno, listo, entonces, espérame, nos encontramos a tal lado y nos encontramos ahí. Ah, bueno, listo, nos encontramos en ese punto. Cuando yo llego al lugar, nos vamos a andar así hasta la playa. Mis dos compañeras quedaron ahí atrás, no sé si llegaron siempre. Cuando yo estoy, yo llego, llegamos al lugar y me acuerdo yo que la persona por el cual ya estaba, ya estaba conmigo esperando a mis otras dos compañeras, había entrado primero al agua. Yo me quito los zapatos y vuelvo al agua, ingreso al agua también. Pero no sé si me voy en un hueco o qué. Por decirlo así, llegó un momento en que la persona estaba de este lado. Cuando yo me doy cuenta, yo estaba atrás de la persona. La corriente ya me iba llevando. Y solamente lo que yo puedo acordarme es que le alzo la mano y solamente me dice, voy por ayuda. Y de ahí no recuerdo más nada de lo que sabía sucedería. Nada, nada, nada. Yo me imagino que ahí pasaste de no recordar nada a estar en la otra parte, que fue donde... O sea, en la otra parte que tú pasaste a ver muchas cosas espirituales. Bueno, que yo me acuerde así en las cosas espirituales al momento cuando yo estaba. No recuerdo porque cuando yo ya recuerdo que esté consciente y que me acuerde de las cosas, ya yo estaba en UCI, acababa de despertar en UCI. Y en ese momento, ¿qué pensaste? Lo primero que yo... O sea, tú te moriste por un tiempo. Duré 10 minutos en el agua. En los 10 minutos, cuando yo me encuentro otra vez a mi compañero, quien me cuenta todo lo que aconteció, me dice que cuando ellos llegaban, cuando él llegó con la ayuda, ya mi cuerpo iba por las piedras. Intentan cogerme, pero y mi cuerpo se hunde. Y no encontraban mi cuerpo por ningún lado. Y cuando me encuentran, es donde... Los mismos salvavidas le dicen ahí, comunícate con su familia porque no hay nada que hacer. Lo sentimos mucho. Dos reanimaciones me hicieron y ninguna de las dos respondí. Ninguna de las dos había respondido. Y en ese momento, en medio, me imagino yo, en medio de la desesperación por la cual estaba la otra persona. Le tuvo que decir a uno salvavidas que sí tenía pulso, pero mis pulso no estaban por ningún lado. Cuando los salvavidas ven, en medio de la desesperación que tenía, viene y comienzan a reanimarme otra vez para calmarlo. Pero llega un punto en que le dicen, ya no podemos hacer nada. Lo sentimos mucho, comunícate con la familia de él. Y, pues, no podemos hacer más nada. Cuando ya los salvavidas dan media vuelta, es donde yo suspiro, voto el agua y me vuelve el color otra vez. Es donde ellos voltean al verme que ya yo estoy tosiendo. Me cogen el pulso, me sintieron el pulso, lejos. Pero ahí es donde comenzaron y me llevaron enseguida. Me trasladaron a la clínica de Puerto Colombia. Cuando estaba allá... Puerto Colombia está ubicada, va a dar la redundancia, en el Atlántico, del Caribe colombiano. Bueno, cuando ya yo estoy en la clínica, pues me cuenta mi compañero que me había puesto violento. La debo morder hasta un dedo a la enfermera, no me acuerdo de decirlo un poco. O sea, tú perdiste su conocimiento, ya no eras tú el que estaba actuando. Así es. Ok. Y cuando de allá de la clínica me trasladan a otra clínica de acá de Barranquilla. Cuando estoy allá, no recuerdo nada de esa noche. Ya eran las horas de la madrugada, no recuerdo nada. Sino que cuando ya yo despierto, como dije anteriormente, estaba en UCI. Al día siguiente, ya eran como tipo 5 de la tarde. Ok. Aproximadamente. No sabía dónde había quedado mi celular, mi bolso, nada. Y apenas que yo recuerdo, lo único que se me viene a la mente es la adoración, gracias. Y es donde aún comienzo a adorar al Señor y comienzo a decirle gracias. Y ahí en ese momento comienza aún a quebrantarme y el Señor comienza a hablar mi vida en ese mismo instante. ¿Tú ahí viste visiones de lo que Dios había hecho? Fue el mismo Señor que comenzó a hablar a mi vida. Ok. ¿Y qué te decía Dios en esos momentos? Lo primero que me dijo, no, yo no permitía que despertaras en un lugar de tormento, algo fuerte, pero aún también como que confrontante para mi vida, por decirlo así. Tuviste un libre ventrilo, pero hasta un punto, porque recuerda que tú no eres del mundo, tú no perteneces. Y yo me imagino que Dios se manifestó por medio de otras personas para hacerte ver lo que realmente Él quería en tu vida. Pues sí. Anteriormente, antes que me aconteciera todo eso, había visto yo un video. Estaba totalmente apartado. Había visto un video donde el Señor comienza a hablarme y me comienza, y comienza a decirme, porque aún en medio de que yo veía el video, podía sentir lo que era de parte de Dios. Podía sentir como que el Señor comienza a decirme a través del video, ¿por qué te escondes de mí? ¿por qué huyes de mi presencia? Y muchas veces aún, a pesar de que estaba apartado el Señor, colocaba personas por las cuales le tenía que hablar y no lo hacía. Claro, y ahora va como encajando ese rompecabezas. Así es. Porque cada parte que se va contando es como ese rompecabezas. Uno dice como que, oye, pero ¿y por qué pasó esto? Él quedó sin vida por 10 minutos. Pero estamos viendo que Dios, Dios mismo le estaba mostrando todas las pruebas para que Él pudiese testificar esto. Así es. ¿Continuemos, mi hermano? Pues, antes del acontecimiento de lo que me había sucedido, yo había venido por acá. Ya yo no estaba viviendo acá en el hipodromo, sino me había mudado para allá por el portal de los manantiales, cerca del lugar donde yo trabajaba anteriormente. Ok. Había venido yo un día antes para acá, y aún incluso el baterista de la iglesia, que es amigo de nosotros, me había dicho, y no hagas que el Señor trate con tu salud. Y fue al día siguiente que fue lo que ha acontecido. Al día siguiente. Ok. ¿Y cuándo tuviste al Señor en visiones en todo este testimonio? Recuerda que al inicio, tú dijiste, pues, obviamente no fue al inicio, sino posteriormente. ¿En qué momento Dios lo viste en visiones para confirmarte todo esto? Fue el último día por el cual antes de darme de alta en el hospital. Ok. Estaba yo orando. Bueno, me habían recién levantado en esa hora, era a las 3 de la mañana, bañarme con agua fría. Me acuerdo yo muy bien, e incluso me iban a hacer la última prueba de sangre. Porque al momento, el primer día que yo ingresé, me había salido agua en los pulmones. Entonces, me hicieron la radiografía y todo eso, pues, me iban a tomar, independientemente de él. Cuando ya el último día darme de alta, yo me pongo a orar en la madrugada después de que me levantan y me toman la última prueba de sangre. Me pongo a orar y en medio de la oración, en visión, pude ver aún a los demonios, como estaban alrededor de mi cuarto, tratando de entrar y golpeando los víveres. ¿Viste a los demonios físicamente? En visión. O sea, ok. ¿Tú estabas dormido o estabas? Estaba orando. Estaba orando y se me vino la visión enseguida, aún alrededor del cuarto donde yo estaba, y estaban los demonios en la parte de afuera, golpeando el vidrio y tratando de entrar. Tremendo. ¿Y cómo eran esos demonios? O sea, ¿cuántos habían? ¿Cómo eran? Eso eran bastante. No sé decirte, pero era una cosa horrible. Eso sí. Horrible, horrible. Aún lo que me sorprende más es que al instante, cuando ellos están ahí, eran así como todos nos los imaginábamos, negros, o eran diferentes. Bueno, más que todo yo vi puras sombras negras. Ok. Unas sombras negras que yo vi, pero más que todo también estaba espíritu de muerte rondando. Tú sabes que en los hospitales más que todo se ve eso, puro espíritu de muerte. Sí. Y al momento de que yo comienzo a orar y veo lo que estaba en la parte de afuera, aún los demonios, comienzo a reprender. Y en medio, cuando estaba reprendiendo, veo a dos ángeles por los cuales cada uno estaba en un rincón, en un rincón en el cuarto donde yo estaba. Y uno de ellos alza la mano y se desvanece. Cuando ellos se desvanecen no pasaron ni cinco minutos, por el cual escuché llamando a la enfermera, al doctor, de que un paciente ya había fallecido. O sea, bueno. Y tú en ese momento, cuando pasó eso, ¿qué hiciste? Yo cuando escuché, prácticamente mi espíritu quedó como que, ¿qué es lo que está sucediendo en esto? Pero seguí en medio de todo, seguí en la oración, hasta que me quedé dormido. Ya en la mañana, ya eran como dos o ocho o nueve de la mañana aproximadamente. Sí. Tenían que tomarme la última prueba y no lo habían hecho. Yo imagino que tú oraste con el Señor. No sé si alguien fue tu hijo, te dio palabra de Dios. No. Nadie. O sea, era el Señor y tú en ese momento. En ese momento era el Señor y yo, e incluso, antes, antes de, antes de, el Señor me había, me había dicho, no te preocupes porque tengo todo bajo control. Tenía todo bajo control. Tengo un pueblo orando por ti. Como te dije anteriormente, no sabía dónde estaba mi celular, no sabía nada, lo que estaba, lo que estaba, lo que, aconteciendo, aún lo que se estaba moviendo por la cuadra donde yo vivo. Claro. Cuando, cuando ya, al día siguiente yo llamo a mi mamá, me llaman a mi mamá y le dicen, mami, traigo mi celular y reviso los mensajes por WhatsApp y aún veo lo de la iglesia, lo de la misma iglesia, aún lo de la cuadra por el cual estaban orando por mí y fue confirmación de lo que me había dicho el Señor. Tengo un pueblo orando por ti. Ok. Aún lo que no. Tú no sabías en ese momento qué estaba pasando. O sea, hubo estado semblante. Por decirlo así. Pues sí. Y ya al último, cuando me toman la última radiografía, me dice, como habían salido, o habían salido agua en los pulmones, para la gloria y honra de Dios no me sale nada. O sea, salieron... Cero agua, no me quedó ninguna secuela de nada, fue estar de lo más tranquilo. O sea, no me quedó nada, absolutamente nada. Después de estar 10 minutos... Después de estar 10 minutos en el agua. 10 minutos en el agua. Así es. Y... ¿Cómo tomaste esto? ¿Cómo tomaste... Tú eso, o sea... ¿Cómo tú le enseñaste a las demás personas o le dijiste a las demás personas todo esto? ¿Cómo lo tomaron en tu casa, en la iglesia, tus compañeros? Pues... La verdad que cuando se enteraron, se habían asustado un poco. ¿Un poco? Un poco, bueno. Un poco no, bastante. Aún nuestra líder de jóvenes, cuando yo le mando un audio, se ve aún la alegría, aún nuestra madre, que yo iba a corte hacerlo así. El día de su cumpleaños, al momento de volver a cantar otra vez, aún se le agua en los ojos. Aún me imagino yo, volver a escuchar esa voz por la cual el Señor me había entregado. Y, pues, la experiencia, lo que me quedó es no volver a un apartado. Porque lo peor que uno puede hacer es estar apartado. Y eso es una de las cosas por el cual siempre le decía al Señor. Pasaste de la rebeldía a la muerte, al pecado, al mundo, como todo el mundo le puede llamar. Y al final, volviste con el Señor. Como a ese hijo pro de Dios. Pero estás ahí, estás en la lucha. Y lo importante es que uno se mantiene. Y realmente es un testimonio totalmente hermoso. Me gustaría devolverme a la parte donde viste todas esas sombras y estaba en Los Ángeles. ¿Los pudiste ver, analizar bien cómo eran ellos? Lo que logré ver fue un manto blanco. Ok. Vi un manto blanco por el cual solamente vi que alzaron una de las manos. Porque la luz era demasiado brillante que no podía ver, por decirlo así. Y lo que sí, lo que sí, lo que sí pude ver, después de eso, quedé viendo el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Sí. O sea, ¿lo puedes ver ahora? Sí. Sí, ¿cómo es? Por decirlo así, lo que está aconteciendo en estos momentos. O sea, ¿desde ese momento se activó alguna especie de don? Sí. Desde ese momento, aún puedo ver o puedo sentir lo que está aconteciendo. Incluso, si está algún espíritu de distracción o algo, o veo alguna sombra, ahí está. Pero de igual forma, la idea es reprender. Como a uno enseña la palabra de Dios que no ha dado espíritu de cobardía, sino del poder, amor y dominio propio. Claro. Y de verdad que es impactante. O sea, yo me quedo así, un poco pensando porque es impactante todo este testimonio. Y realmente, o sea, yo no me imagino morirme 10 minutos. Y realmente que mi cuerpo se hunda, el mar es tan inmenso. Pienso, ¿cómo no se lo llevo tan rápido? Entonces, son muchas cosas que uno piensa y analiza. Y a veces Dios nos permite, ¿cierto? Hacer este tipo de cosas, pero realmente cuando nos jala la pita, ahí realmente Dios hace como Él quiere. Y pues en el cárcel se manifestó así. Tus pulmones estaban llenos de agua. Fuiste sanado por un milagro. Porque, o sea, ¿cómo tus pulmones se llenan de agua y de un día para otro están vacíos? Vacío. O sea. Totalmente. Y aún recuerda que... Cuando te dieron esas noticias, ¿cómo reaccionaste? Es que yo me vengo a enterar ya fue el último día, porque ni sabía yo que tenía agua en los pulmones tampoco. El mismo día que me toman la radiografía, me dicen que a la radiografía anterior tenía agua en los pulmones. Y la segunda no aparece nada. Muy tremendo. No, tremendo, mi hermano. Bueno, gente hermosa de la Gran Comisión Radio. Vamos a culminar ya con este testimonio. Pues les... Me quedaré por aquí cinco minutos más con ustedes. Dándole las gracias a nuestro hermano Alex Real, que sin él no estuviese esto posible. Esto, pues, va para la Gran Comisión Radio. Y lo que damos a que, pues, día a día trabajamos, pues, para mejorar, para seguir creciendo espiritualmente, tanto con la fe. Y por eso, pues, estamos aquí por ustedes, para que ustedes vean lo maravilloso que Dios puede lograr. Igualmente, vamos a despedirnos, Edgar, con una pequeña palabra. Creo que la tienes por ahí preparada. Pues para las juventudes, porque realmente muchas personas... Yo puedo traer aquí a señores, mayores, pero creo que la juventud es un campo que realmente necesita de Dios, que también necesitan conocer, y que ustedes los jóvenes tienen que empaparse, empoderarse de esto que es el Evangelio de Cristo. Que, si nos ponemos a pensar, él fue el que nos salvó, el que nos limpió, el que fue a derramar su sangre en la cruz del Golgotha cuando no se lo merecía. Porque todos, nadie, nadie merecía esta salvación. Sin embargo, él nos amó y él dio su vida por cada uno de ustedes. Y Edgar, pues, adelante con... Pues bueno, la palabra está en Ecclesiastes 11.9. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón sobre la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es lo que quieres decir? Aún el mismo Señor nos está diciendo que ahí tenemos libres del trío. Podemos hacer lo que se nos dé la gana por decirlo así. Pero recuerda que, ¿por qué la juventud? Somos los futuros profetas, evangelistas, pastores, maestros, por el cual el Señor nos ha entregado. Aún recuerda que también en Jeremías 1.5 dice, Antes que te formeses en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di profetas a las naciones. Quiere decir que antes de que nosotros ya naciéramos, el Señor tenía un propósito por el cual no habían entregado a cada uno de nosotros. Y volviendo aún así, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero aún recuerda que un día tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que estamos haciendo. Y aún para culminar en el 12.1 de Eclesiastes dice, Acuérdate de tu curador de los días de tu juventud. Antes que vengan los años en los cuales digan en ellos, no tengo contentamiento. Y bueno, nosotros los jóvenes nos cansamos de tanto correr. O sea, tú puedes ser joven y puedes tener toda la agilidad. Pero llega un momento donde te cansas, un momento donde quieres tirar la toalla, donde quieres no salir adelante. Ese momento es donde tienes que aferrarte a Dios. Tienes que agarrarte de la batata y salir corriendo ahí con Él agarrado y que Él sea guiándote. Porque si nos ponemos a ver, nos ponemos en una balanza el libro de abedrío. Vamos a poner al mundo de este lado y ponemos a Dios de este lado. Una balanza, ¿cierto? En la mitad está el libro de abedrío. En el mundo, ¿sí? Canciones chidas, droga, licor, parranda, joyas, muchas cosas. Pero en Dios tenemos salvación, vida eterna. Tenemos bendiciones, libertad, tenemos prosperidad. Y Dios no se equivoca con ninguno de ustedes. Y así como este testimonio hoy, que Él entendió y comprendió que Dios es el único salvador, que Dios es el único libertador y que Dios salva y hace nuevas cosas. Así todos ustedes, pues, deben entenderlo. Pues Dios les bendiga. Un abrazo gigantemente. Nos vemos en el próximo video, donde, pues, tendremos un hermano que ha practicado la brujería, la hechicería y que va a ser un testimonio poderoso. Yo sé que sí. Dios les bendiga gigantemente y nos vemos en la próxima.